Ahora la fiesta empezó Todos cantemos a coro Este ritmo sabroso Para que lo bailes o no Oye el sabor que traigo aquí Especialmente para ti Esta salsa te brindamos De la isla del coquí Bailadores pa' que bailes Una rumba y un pepe Swing sabroso te dedica Este ritmo chévere Sigue el paso de la fiesta Con raíces africanos Con cariño te lo damos Para ti buen bailador Bailadores pa' que bailes 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 Bailadores pa' que bailes